Bueno, voy a intentar hacer un pequeño vídeo tutorial sobre cómo utilizar las diferentes cosillas que os he dado. Pertenece a un juego un tablero en el cual se llama Kodi Robi y trata de lo siguiente. En él os encontráis este tablero en el cual vamos a utilizar para el alumno. Bien, aquí os he puesto las diferentes piezas que ellos tienen. Por una parte tendrían lo que es el tablero, que es lo que veis aquí. Además, le viene en este caso una pequeña flecha, es decir, lo que sería. Tenemos esta de aquí, que sería la del giro, que ahora la vamos a ver. La flecha que significa que va recto y la otra flecha que significa que el giro es la derecha. Además, también ellos tienen una serie de robots chiquitos que han ido recortando, que están en esta parte de aquí abajo. Así mismo, unos pequeños cuadraditos grises, que ahora después explicaremos, y una caja. Este sería el material que se compone en el Kodi Robi que es este juego. Bueno, vamos a ver cómo procedemos a mover el robot con las tres cartas que tenemos arriba, que son la verde, la amarilla y la roja. Bien, si utiliza el alumno, lo primero que tenemos que hacer antes de utilizar las cartas sería colocar el robot en la posición que queremos de salida y marcarle una meta. Por ejemplo, nosotros lo colocamos en la parte inferior y le vamos a decir que vaya a la siguiente meta, por ejemplo, en esa casilla, ¿vale? O bien, para empezar, le podemos decir una parte más, pues, que sería más cerquita, para comprobar que el alumno lo va entendiendo, por ejemplo, le decimos que llegue a esta casilla de aquí, ¿vale? Una vez que tenemos ya marcada lo que es la parte de inicio y la parte, en este caso, de la meta, pues vamos a empezar. ¿Cómo procedemos? El robot, para que se pueda moverla, tenemos que ir diciendo una serie de programas. Para utilizar el programa de logaritmo, en este caso, vamos a empezar con el verde, que es la más fácil. La verde, lo que nos está diciendo siempre, es que el robot se va a mover hacia adelante. Como está mirando en este sentido, por eso se mueve hacia adelante, no puede girar siempre de manera diferente. Cada vez que utilicemos una carta, se va a mover el número de cuadritos. De casilla, es decir, que como solamente tenemos una verde, pues solamente se mueve una vez nada más, ¿vale? ¿Qué pasa si, por ejemplo, utilizamos la amarilla? Pues la amarilla, lo que significa es que puede girar 90 grados hacia la derecha, ¿vale? Entonces, nosotros lo colocamos en esta posición, utilizamos la verde y decimos, mi robot se puede mover 90 grados hacia la parte derecha, ¿vale? Y sería la tarjeta amarilla. ¿Qué pasa si utilizo la roja? Pues la roja me está indicando lo contrario, que se puede girar 90 grados, pero ahora a la parte izquierda, ¿vale? De tal manera que con estos tres comandos, vuestros hijos tienen que intentar mover lo que es este robot hasta llegar a la meta, ¿vale? En un recordatorio sería, para que lo tuvieseis bastante sencillo, sería de la siguiente manera. Si utilizo la verde, siempre es de frente, ¿vale? Hacia delante. Por lo tanto, se mueve delante. Si utilizo, en cambio, lo que sería la amarilla, sería 90 grados, voy a girar 90 grados, pero en este caso, hacia la derecha. Y si, en cambio, utilizo la carta roja, voy a girar mi robot 90 grados izquierda, ¿vale? Por lo tanto, es bastante sencillo. Si yo estoy utilizando lo que es este robot, tengo que tener en cuenta, en este caso, es que cada vez que yo quiero que se mueva, tengo que ir empleando cada una de estas tarjetas. Según el alumno vaya empleando estas tarjetas, así se va moviendo. Bien, vamos a ver una situación después. Tenemos que tiene que llegar este robot, tiene que llegar hasta esta casilla. Este sería el mismo. Bien, pues para empezar a moverlo, lo bueno es la programación que resuelve problemas por caminos distintos. Es decir, el alumno puede pensar que o bien puede ir por este recorrido, o bien podría ir por este laberinto, es decir, por este recorrido. Imaginamos que el alumno decide ir, en este caso, por la parte inferior. Vale, pues lo que tendría que hacer era, para poder mover hacia delante, utilizar una carta verde. De esa manera va a avanzar uno. Como quiera avanzar otro, necesita otra carta verde. Vale, lo voy a ir poniendo aquí para que lo veáis. Esa sería la secuencia. Vale, ya tengo dos, por lo tanto estaba aquí, muevo uno, muevo dos. ¿Qué pasa? Que ahora no puede mover hacia delante. Bueno, sí puede mover, pero no le interesa. Lo que tiene que hacer es un giro de 90 grados hacia la derecha. Para poder hacer este giro, la carta que debería de utilizar sería la amarilla. ¿Vale? Y así, de esa manera, voy a ponerlo para que lo veáis. De esa manera, puede girar el robot 90 grados. ¿Vale? Ahora, para llegar a la meta, cuenta y dice 1 y 2. Pues entonces, tengo que utilizarlo de frente, que sería 1 y 2. De esta manera, ha completado una serie de secuencias de algoritmos, hasta llegar desde que había empezado aquí, desde esta esquina, donde el robot estaba situado de esta manera orientado, hasta llegar con los dos, hacer un giro de 90 grados hacia la derecha y subir hasta lo que sería la casilla de la meta. ¿Vale? Bueno, pues esta es una situación muy fácil que podéis ir jugando con ellos y le podéis ir planteando diferentes situaciones. Pero, ¿qué podemos hacer también? Una vez que nosotros les veamos que ellos ya son capaces de realizarlo, podemos ponerle obstáculos. ¿Cuáles son los obstáculos? Estas piezas que veis, ¿vale? Que son cuadraditos grises. ¿Vale? Podemos ponerle un obstáculo, podemos ponerle otro obstáculo aquí. Imaginaros que ahora lo que queremos es, le vamos a poner este obstáculo y le vamos a decir que llegue, por ejemplo, por ejemplo, tienen que llegar hasta lo que sería este lado, ¿vale? Pero entre a medio le hemos puesto ese obstáculo. Si el jugador empezaría y diría, vale, puedo ir o bien por la parte esta de aquí, o bien puedo ir por la parte de abajo hacia lo que sería esa parte de arriba, ¿vale? Obstáculo, por lo tanto, se lo vamos a poner un poquito más adelante. ¿Vale? ¿Qué es lo primero que podría hacer? Si, por ejemplo, decide ir hacia adelante, le podemos también poner otro obstáculo más. ¿Vale? Y en vez de uno, le podemos poner otro para que también piense a la hora de hacer su recorrido. ¿Vale? Ya le hemos puesto los dos obstáculos. Ahora, también vamos a borrar lo que era la parte esta de aquí que teníamos. Vale, ya le hemos colocado los dos obstáculos. Entonces, ahora lo que queremos es que el alumnado vaya con su robot, llegue desde este punto, que sería la primera casilla inferior, hasta este otro punto. Para hacer este tipo de recorrido, le hemos puesto un obstáculo en un lado y en otro. Pues, si decide ir hacia este, por este recorrido, o si decide ir por este recorrido, para ponerse un poquito más difícil. Vale, imaginaros que decide ir hacia arriba. Pues, si decide ir hacia arriba, lo primero que tiene que hacer es un giro de 90 grados. Para realizar ese giro, debería de utilizar lo que es esta carta, giro de 90 grados a la derecha. Vale, ahora lo que tiene que realizar sería, es hacia delante. ¿Vale? Y puede contar 1, 2, 3. O bien, si decide ir 4 después, va a tener que ir para abajo. ¿Vale? Entonces, diría 1, 2 y 3. Es bueno también que el alumno se confunda y después vea cuáles son sus errores. De tal manera que le permita también, en este caso, pues ir comprobando. Vale, ya tengo las diferentes secuencias que hemos dicho. 1, 2 y 3. Cuando esto no lo necesito. Vale. Ahora lo que quiero es que mi robot gire 90 grados, pero hacia la izquierda. Voy a utilizar la carta roja. Vale. Y ahora, la siguiente secuencia sería, necesito moverlo 1, 2 y 3 veces hacia delante. Por lo tanto, utilizaría lo que sería esta tarjeta por 3. Y terminaría realizando un giro hacia la derecha. ¿Vale? Que recordamos que era esta carta amarilla. Vamos a ir colocándola aquí para ver la secuencia. Y ahora ya hacia la derecha. Pero todavía me falta algo más. Y es que tengo que avanzar una casilla más. Por tanto, avanzar una más y llegaría por primera vez. ¿Vale? Pues esto sería una forma también sencillita de también poder ir trabajando. No obstante, esto será lo siguiente que vamos, sobre todo, a trabajar junto con el Scratch Junior, también en clase. Bueno, pues espero que haya servido y que a través de este mini videotutorial podáis realizar las diferentes secuencias y trabajos de este tablín. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!